Música Que pusieron una cosa que hace falta para los chicos que no tienen recursos para ir a pagar una clase de computación De que en Morón tengamos esta herramienta para todos ustedes Vamos Me encanta la tecnología y hay cosas que no las sé hacer y me gustaría aprender Me encanta la tecnología y hay cosas que no las sé hacer y me gustaría aprender Me encanta la tecnología y hay cosas que no las sé hacer y me gustaría aprender